El ritmo de la mañana de Ritmo 96. O sea, tienen caducidad la goma de repuerto. ¿Tú has cambiado la goma de repuerto de tu carro? Claro que sí. O sea, tú has cambiado la goma. La goma de repuerto, sí. O sea, no me refiero de que si te pichó ponerse, sino de que tú vas al mecánico y dices, mira, esta goma tiene cinco años, yo quiero cambiarla. Hay que cambiarla, sí. Tú lo has hecho, ¿verdad? Claro que sí. Hay que hacerlo. Entonces, usted que tiene un hoyo emergente por ahí, o un estaco emergente, más de cinco años ya es demasiado. No, porque... Vamos a darle la misma duración que la goma de repuerto, que cada cinco años hay que cambiarla. Pero es que tú sabes que a veces, como ya uno tiene esa confianza, Alberto, uno no la quiera cambiar. Sí, sí, sí. Y dura 10, 15 años. Sí, porque a veces la goma se tosta. Sí, sí. Se tosta. Por eso el gomero dice, no la dejes que se toste. Buenos días. Buenos días, chicos. Dale, buenos días, papá. Yo quiero pedir autorización, porque ahorita no pude conectar la llamada, para decir algo decente en el sexo también, aparte del estaco. Dale, mi amor. Dale, papi. Dale, dale. Ese asterisco en un circulito. Esa era la de ahorita. Cinco, tres, uno, noventa y seis, cincuenta. Estamos hablando a esta hora aquí en el programa. ¿Qué tiempo tienes tú con el hoyo emergente? O la estaca. O la estaca emergente. Buenos días. Buenos días. Cinco, tres, uno, noventa y seis, cincuenta. Ritmo de la mañana. Ritmo noventa y seis. Es que Alberto es una vaina mala. Ey, ey, ey. Con ese radio. Buenos días. Alberto. Buenos días. Buen día, buen día. Tengo catorce, catorce años con el mismo hoyo. Sí. Catorce, ¿no? Buenos días. ¿Y qué te ha llevado eso? Usted tiene que renovarlo como la placa. Anual esa vaina, no tantos años, ¿para qué? No, señores. Si es recurrente, vainita U, no. No, uno se queda con uno porque ya hay confianza. La confianza. Y cuando ven a ver tú eres recurrente de esa otra persona también y todo el mundo calla, no hay problema. Exactamente. O sea, no le conozca maña nueva a gente nueva. Eso es más difícil que el día. Viene el bobo después. Cinco, tres, uno, noventa y seis, cincuenta. Buenos días. Buen día. Yo cambié una goma, como tú, a los cinco años, pero entonces tuve que llevarla y guardarla en mi casa, para por si acaso tengo que usarla, porque era más mala bendición. Y cuando me estás jodiendo mucho por cuarto, yo voy y la castigo y ya no se enfalda lo cuarto. Que eso es lo correcto, eso es lo que aconsejan los abogados. Cuando una mujer empieza a joder, llévesela por una cabaña y usted verá cómo ya se le olvida lo de la pensión. Por favor, señores, por Dios. Sí, ¿verdad? Por lo menos por un tiempecito se te va a olvidar. Yo conté la historia aquí el viernes. Cinco, tres, uno, noventa y seis, cincuenta. Estamos hablando de hoyos y estacas emergentes. ¿Qué tiempo tú tienes con ese emergente ahí? Mira, hay un problema. Cuando tú tienes ya bastante tiempo con un emergente, ya eso se convierte en un problema. Mira, lo importante que debes tener hoyos emergentes es que tú no sientas nada por el emergente que no sea deseo sexual y deseo de tener placer con ese hoyo. No puede celar, no puede estar controlando. Se le da un chin de dinero si tiene una emergencia para un libro. Ah, necesito dos mil pesos. Tú le mandas quinientos. Ayúdate. De los dos mil. De los dos mil. Pero no le mandé nada porque ajá. Bueno, mi amor, ¿cómo hace Domingo Bautista cuando tú le pides a él? Es así, tú le pides quinientos a Domingo y él te da cincuenta. Cincuenta pesos. Conociador, todo. Conociador, dale, agárate esos cincuenta. Es verdad. Es así. Buenos días. Ay, Dios. Buenos días. Buenos días. Albert, yo tengo varios hoyos emergentes que tienen más de veinte años, pero tú sabes cómo es. ¿Cómo? Ellas tienen su relación estable. Claro. Y eso es un día, nos juntamos, nos contactamos así un día, una vaina intermitente, el día que nos juntamos, que no tenemos ganas, nos agarramos, nos desbaratamos y va, va, y Charlie, te me cuida, ¿eh? Y sigue bien. Sí. Te veo bonita, ¿no, Goldi? Claro. José. Buenos días. Dale, buenos días. Bueno, yo tenía como tres años, pero ya hace como dos semanas que decidí con teatro. Es así. Tú estás acá emergente. Es así. Yo no lo sé, pero lo sé. Eso es como los palos de golf. Tú andas con un saco, una bolsa de palo, y tú utilizas cada palo dependiendo de la necesidad del hoyo. La necesidad que tiene, claro que sí. Y la intensidad del hoyo. Exactamente. Los emergentes que tienen compromisos son complicados. Y a veces usa el Cádiz para que te ayude a cargar los palos. No, tú sabes qué, Peter, lo ideal es que tenga su compromiso, porque en el momento, oye, imagínate tú que tenga su compromiso y de un día para otro te diga, me voy a divorciar, sal corriendo, lo perdiste. El problema es que eso da una maldita mala suerte del día. Es que azar a la vida. Es que eso, eso, los dos tienen cosas que perder. A ver, che, ¿qué? ¿Qué hay, Pablo? Hola. Ocho, con una, cinco que es otra, y un mes con la reciente, pero está metando más problemas. Y la de cinco también. Esa, 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 esa de un mes todavía no puede entrar a la categoría, es después del año. Después del año. Que hayan pasado días de fiesta. Y para ser emergente no puede ser más de dos, más de dos veces al mes los encuentros. Es verdad. Si usted, toda la semana ten eso, usted ya lo que tiene es una relación. Aunque usted no lo quiera. Aunque usted no lo va. Dicen por aquí que esa de la, de los dos pollos de diez años, más bien son dos gallinas viejas bien duras. De verdad. La Cocoa Banding, eh. What's your favorite? What's your favorite? Ay, señor. Cocoa Band. Cocoa Band. Buenos días. Hi, Henry. Hi. Mira, tú sabes que yo he tenido ni cuantas emergentes así. Y me dediqué como que a los pueblos que yo mayormente frecuente, tener una así sin compromiso. Que es lo que, voy para allá, pa, sí, vamos arriba, cua, 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 cua. En los pueblos. En los pueblos. Sí, estoy con él. En los pueblos. Sí, en los pueblos, Peter. Pueblos fue que dijo. En los pueblos. ¿De dónde son las mejores amantes de qué pueblo? Las mejores amantes. Hasta ahora hay dos grandes, dos provincias importantes que se disputan. Una dice que donde mea una de ese pueblo no hace grama. Y quien pruebe, no, esas son las de San Juan. Ah, sí, verdad. Las de San Juan. Pero las de Nahuatl es que el que pruebe una nagüera no suele, ¿cómo dice? Enta si quiere y sal. Enta si quiere y sal, si puede. Es el, el. Esas son las dos grandes provincias de. San Agüera, sí. De Amantes. Las de. Pero me parece degradante lo que dicen de las de San Juan, de que donde mea una San Juan era una mujer, se la grama. Por infección. El problema. Ay, Jefferson, por favor. El problema es de la de San Juan es que, es que arman lío. O celosa. Buenos días. Buenos días. Buenos días, chicos. Dale, buenos días. Ahora, mi amor. Mira, hola, mis chicos. Dicen, cambiamos un chingón ahí, que las de Nahuatl, donde hacen golo, golo, es en cruz. Y no hay hombre que supuestamente vuelve a estar con nosotros. Entonces, con el tema de la estaca, me pasó una, después de mi estaca, así como dicen ustedes que era mensual, máximo dos veces, una llamada y se estacaba. Mi amor, y de repente un día salió y me dice, mira, yo dejé a fulano, yo me voy a quedar contigo. Mi hermano, se enteré esa casa de campaña y más nunca te el solda, el maldito loco. Adiós. Sí, 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 es verdad. Bye. Muy alegro, cuídate. Eso es para ver en cuándo. Bye. Claro. Dale. En el momento que se divorcia, tú, está acá. Buenos días. Buen día, vende Jarabacoa. Dale, Jarabacoa. Oye, parece que veía lo que dicen, que aquí y en el ciudad se da como un primo y vaina. Porque, oye, yo tengo una prima que tengo como seis años con él y yo no puedo soltar nada y ella tiene su novio, yo tengo mi novia. En ese tiempo así. Y siempre llegamos al caso de que hay que más hay algo. Siempre. Pero como una prima, yo quiero saber. Prima, es tu tía. Y la interacción con un primo, ¿cómo llega ese desenlace? Le dice, vamos, mis amores. ¿Tú te imaginas? ¿Y tía cómo está? Eso es un peligro, ¿eh? Eso es un peligro. Ay, no. Cuidado, me sale preñado. Me sale un muchacho con problemas. Cállate. Buenos días. Adriana, dile a Adriana que diga foo, no dijo foo de ella. No, quiere que te diga foo. Foo. Ah, sí, en el sexo, eso es lo primero que yo boceo. ¡Foo! ¡Qué gusto! Cinco, tres, uno, noventa y seis, cincuenta. Ese ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis, punto cinco. Estamos hablando aquí en el ritmo de la mañana. A esta hora. Yo lo que sé es que si eso, esa, esa, esa emergente que tú tienes, te sale preñada, ya deja de serlo. Exactamente. Es importante, la emergente no se preñe, ¿eh? No, 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 no. Ni el emergente puede preñarte tampoco a ti. No se pongan de creativo. De que dale al pelo que ya tenemos confianza. Tenemos un amigo, tú y yo, Jefferson, de cuando bebíamos, te recuerdas que bebíamos en One Dream. Sí. En One Dream y que nos juntábamos por ahí. Él, él era, él tenía un emergente donde él trabajaba. En el banco. Cerca de por ahí el banco. Ah, ya sé quién. Ya tú sabes quién es. Bendito sea. Entonces la jefa de ellos dos se enteró, tú sabes que no se puede confraternizar esas empresas. Para no votarlos, él tuvo que entonces convertirse en el emergente de la jefa. Para involucrarlo. Ah, pero estaba bien bueno el amigo tuyo que gustaba tanto. Tiene unos ojitos bonitos, pero puso Goldie, viejo. Y ya está acabado. Ya está acabado. Destruido. No puede caminar dos pasos sin ponerse malo. Le entran unos sudores. Sí. Y suena como gato que está en una bola de pez. Aquí no se puede confundir a nadie si tú te lo acabas. Cuando eso era un dandy. Era un dandy, sí. Sí. Dandy. Estaba en la flor de su juventud, 22 años. Muchacho. Destruido. Te voy a dejar de muñecer. Te he chocado con la vida tantas veces. Saludos, mi hermano. He sentido que la vida me derriba, pero ahora entiendo todas las señales. Y no quiero. 5, 3, 1, 96, 50. Seguimos a la mañana, este aritmo 96.5. La mejor excusa para madrugar. Estamos hablando, ¿qué tiempo tienes tú con ese pollo recurrente o ese estaca recurrente? Así es. Buenos días. La última. Los come callao. De la mañana. Chicos, una pregunta. ¿La intermitencia cuenta en el tiempo general? Claro que sí. Claro que sí. Tiene que ser. Bueno, pues yo tengo cuatro oídos recurrentes de 20 años. El diablo. El problema es que sigan funcionando a las alturas. ¿Eh? Con lubricante, Alberto. ¿Eh? Y que le dicen, le dicen, eh, 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 desierto de Arizona. ¡Ay, Dios! Por mucho que cupa. Mira, eso es, deja, mmm, Adriana, quiero decir, por suerte me callé. Vamos a comerciales. Es el ritmo de la mañana, el ritmo 96.5. Luego de la pausa venimos con las que te perdiste mientras dormías por Canal 105.1, ritmo 96.5. Y también con Peter Vázquez. El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App, app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.